que quedan enteros pero los frijoles vaya pero sofrito sofrito vaya yo el casamiento es el arroz aparte y luego se ponen a sofreír los frijoles ya cuando está sofrito los frijoles como el arroz ya está frito se le echa se mezcla y se le echa sopita frijoles y la verdura que le va a echar obviamente se sofríen con los frijoles que le vaya a poner y ya queda rico pero ahí lo que están haciendo es el proceso de cero prácticamente sofreír el arroz y los frijoles al mismo tiempo está bien porque funciona al final porque va a sofreír los frijoles junto con el arroz al mismo tiempo no le va a caber no pero es que sólo de arroz le va a ser un montón porque eso va a crecer bastante no te va a caber ya para estar moviendo después así te va a caber pero cuando te crezca el arroz ya te va a costar no pero si te cabe como tutorial no lo hacemos si te cabe pero ya para moverlo tienes que tener cuidado echarlo con la sopa de frijoles el arroz y si va a ser el arroz y los frijoles lo va a freír y aparte ya no lo vas a comer ajá si mejor hacerlo como tutorial para ver cómo queda porque la verdad que así nunca lo he visto que lo hagan déle sin miedo papá déle como tutorial me confundieron no es que no es necesario hacerlo así así es que pero como tomó no tenés arruinado hola no con semillas con semillas pero no con la canita sino la semilla negra no 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 baja con la semilla no no le da pero pues obviamente sólo medio se deshace y se hace sin andarle quitando semillas ahí sólo echas agua azucarilla sin sacar la semilla si la semilla uno cuando la deshecha pero pero si va normalmente con la semillita y la canita ya ahora sí ve entonces esto que es el pollo con salsa es para tomar porque usted se va a retrasar y si le echas el tiempo también es que será la que va a ocupar la jenny pero para como ya está preparada y no desperdiciarla solo le voy a echar lo de más que le voy a echar la misma a la masa que le voy a echar yo que es la manteca y darle más a vos ok ahora sí ya va dándole el toque de espoliada porque le echaste más arroz ahora pruebe ahora sí le falta un poquito más de azúcar creo yo le acabo de echar un poquito no sé si ella la agarró bien o no al final te haría un montonazo leche porque el problema es que mientras la mamá está cocinando se va a ir espesando más si te va a quedar casi como el manjar de que ella no me falta el de maíz costado me falta el de este ajá carza hola ajá carza ajá vamos a ver usted dice que ha sido vendedora vieja va y todas estas cosas ¿cuál esúcar más dijo más? vieja poquito más sí vendedora o platanera vieja o cana 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 empanadera empanadera y cana no a vieja no cana no canonera vieja canonera sería venite solo tres empanados tiene más no hay más pero lo que pasa es que no hay espacio para echar más no ok viejo vintamos a la pared de los cinco o dos años te he puesto no como a creer que la vas a manchar vos con solo que mencioné que son 202 con el suficiente con solo que lo mencione es que eran diferencias como tenían las cosas nada de filo para matar la gallina viera como le costó sufrir a la gallina porque no tenían filo nada 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 pobrecito como así el gran telón que se les quita a usted le gustan de frijol hay gente que no le gustan de frijol no no a mí sinceramente no no por eso le decía yo que no 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 combina la la cebolla en una empanada o consume porque es muy fuerte el sabor de frijol con los dulces de plátano yo por eso a mí me gusta esto porque es dulce con dulce cana por eso bien pero así con frijoles fritos y así no mucho si me las como pues pero no es que le guste pero no porque siento que no combina el sabor es que eso es lo de frijol con ajá no voy a iniciar un montón de aceite o qué vaya y si ya más o menos hasta el color me va dando el tono más si usted quiere blanco es que si ya da diferencia el azúcar está bueno le falta cocinado tal vez le podrías echar un poquito más de leche para que no te quede muy espesa porque ahí te vas a pasar muchísimo hola 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 como vamos con los negados ya son las doce las doce pues ahorita estoy haciendo esto para ir a molerlo y que estaba haciendo antes vos el chilate ah el chilate va pero no hay donde ponerlo mira el fuego en leña pero la cacerola cacerola de fuego de leña pero es que no hay cacerolas así ese es el problema y la Giovanna ya está haciendo el chico también y a las veces todavía le falta hacer el ator de maíz pero el de maíz estaba más rápido es lo mismo que el chilate fácil y rápido ok ya espesando oh si que bueno y los frijoles chucos ahí pero están chucos que bueno se le ve el chucos a mi ex que bueno se le ve el chucos a mi ex la que quedó con leche hoy ya le he probado el chucos a ella se ve que lo está haciendo el chucos Julio ya le he probado el chucos a la Giovanna quiero ver ah si una vez hizo y le quedó bien de verdad le he probado el chucos pues no 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 estamos hablando son tres pepinos creo que es muy poquito con este no está mucho y nos lo pelaron y nos dan sin vergüenza a ustedes vamos hablando de chucos a ver que ¿viste con leche? ah ok entonces no hago el otro buena buena porque sobra un pepino si me pregunta a mi me gusta más con leche hago el otro pepino no mucho a cuál es el calopicho le gusta agarraba don pedi ustedes si hubiera hecho panes con pollo pero vení chucha y está viendo que el pepino está así de cascarudo lo hubiera dejado así con la cáscara como lo ha dejado Angie mire ni siquiera se muele ni con los dientes se muele mire a esa clase de pepino así como estaba de cascarudo te hubiera pasado por lo menos un teledor así para que quedara para quemar pero no de preferencia mejor cortadito y otra cosa mira y estas grandes rodajas y es que esto 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 no está bien sabes que hace echarle limón y sal a esto anda a repartir solo a todos los bichos con chilito ahí hay uno más decir o no ay Nayeli no lo pelaron yo por eso te dije la primera después y entonces me dijo Angie no sé si por no cómo lo vas a estar pelando es que es del pepino del pepino cascarudo y está demasiado mira cómo estaba el resto después me los pelaron le dije yo y los rábanos si iban con la cascarita obviamente ya esta cascara es demasiado gruesa pues si escucha yo le dije que la cascara si iba el rábanos si iba con la cascarita ah el rábanos si ajá entonces por eso yo le dije que los pelara pero me dijo ella que dejáramos así mira pues si lo vas a pelar hacerlo bien no le quites un montón de cosas que ni redondo te va a quedar así lo dejo ya no lo pico más no está bueno porque lo hiciste así como así el repollo estaba todo así se le caía entonces por eso yo por eso le dije ahí los pelares y me dijo ella que no que se miraban más bonitos quizás por mucho trabajo no porque ella dijo todo esto pero eso yo lo pelé pero yo te lo piqué ah eso sí pero por eso yo había adelantado con eso a pelar la cama que a mí nada me cuesta esa es la pinta del burquín nada más y la de sanabús no es tan cascarudo como este más tierno sí nada que era como ya el tron por dicho enseñame cómo se baila pues dale pues enseñame cómo baila en las costillas ahora agarralo con la mano ay Dios ya me viene con los dedos en medio así pero más abierta ay Dios la vimos yo no fui nada ah pues no no agarró nada yo pensé que ella agarraba y no agarró donde está en el otro no agarró no no agarró no agarró no agarró no agarró si no ya estaba sí ya hoy sí ya está bueno ajá este empanadera vieja como vamos aquí bien así así se miran rica ah bueno no estaba muy maduro plátano se mira maduro pero pero por dentro no está bien maduro estaba maduro pero lo que hice yo fue comprar un dólar de algo verde y dos dólares de maduro entonces lo mezcló pero este estaba bien porque así como este este sí está mejor este no es tan maduro para la canoa así lo dejé blandito solo ese es algo durito ok vamos a probar porque usted dice que es bananera vieja va empanadera vieja vamos a ver es cierto si está bueno creo que te voy a creer Ismari que se hizo para que ahora tenía venta de empanada ahí van a salir unos en los comentarios diciendo que sí que me compraban hay gente que te conoce mira el canal si de mi colonia porque yo hacía hasta domicilio en la casa y no iba a dejar muchas gracias